¿Qué pasa, manés? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vengo a presentarte el Futgolf. El Futgolf llega a Asturias y lo hace con el primer encuentro de Futgolf Gijón Ciudad Europea del Deporte. Concéntrate. Domingo 3 de julio, 5 de la tarde, Campo de Golf, La Llorea. A esa hora empieza, sobre las 4 y media estaré por allí y ya, pues por si queréis ir a saludar, estaré acompañado por futbolistas, por periodistas, por gente importante de aquí de Asturias. Va a estar Pablo Pérez, va a estar Sergio Álvarez, estará Maceda, Kini, Rodrigo Fez. Os dejo su canal en la descripción, ¿de acuerdo? Para que os paséis y le echéis un ojo. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues un torneo, un torneo, una exhibición para introducir esta actividad que llega para quedarse a Asturias, que es una actividad que a priori pinta muy bien porque es la fusión del fútbol y el golf. En vez de tener un palo, tienes tus piernas, en vez de tener una pelota pequeña, tienes un balón reglamentario y el agujero del suelo es un poco más grande, para que entre el balón, básicamente, ya lo entendéis. ¿De qué se trata? Pues de hacer el recorrido en el menor número de golpes. El que menos golpes haga, sumando el total de la pareja, será la pareja ganadora. Yo todavía no sé con quién me toca, no sé quién será mi pareja, es un poquitín sorpresa, ¿no? Supongo, a ver si no me ponen, pues, con alguien así que no sea muy cojo, porque, a ver, yo sé que soy un tope gama, me llaman el Pirlo de la Cuenca del Nalón, pero bueno, el Opirlo, el Opirlo, bueno, ya tenéis hashtag, ¿vale? El Opirlo, ahí os lo dejo, ni más ni menos, el Opirlo. Madre mía. Habrá que dar espectáculo, la verdad que la actividad pinta muy bien, tengo muchas ganas de probarlo, nunca lo he jugado, de hecho, no creo que mucha gente lo haya jugado, porque es el primero que se hace aquí en Asturias, viene para poder hacerlo vosotros, para que vayáis con los colegas, que curráis y os apetece ir ahí con los del curro a echar una pachanga, pues vais y lo hacéis. Y además mola mucho porque, digamos, la seriedad un poquitín, entre comillas, del golf, sumándolo del fútbol, con lo cual tampoco se trata de venga, pum, patapum, para arriba, ¿no? Hay que tener un poquitín de clase, hay que tener un poquitín de toque, no vale pisarla, no vale hacer cucharas, no vale arrastrarla, tiene que ser golpes, pam, seco. El pie separado del balón antes de golpear, hay una normativa, hay unas cosas muy interesantes, y aparte, pues eso, que nos podremos echar unas risas allí, podréis ir a vernos, es abierto a toda la gente que quiere ir a ver el evento, ahí estaremos, podréis ver eso, pues, a futbolistas, a periodistas, y bueno, conocer también la actividad que es de lo que se trata, ¿no? Para eso vamos. Tendréis abajo también la descripción, su página de Facebook, para que les sigáis, para que leáis, podréis ver también el recorrido, cómo vamos a hacer los diferentes hoyos, y, bueno, las dificultades que tiene cada uno, y bueno, pues, lo dicho, chicos, si queréis verme, ahí estaré el domingo 3 de julio, 5 de la tarde, campo municipal de golf, La Llorea, con mucha gente conocida, así que, bueno, pues podréis ir allí, echaros unas risas, tiraros unas fotos, y lo que queráis. Dicho esto, el lunes o el martes intentaré traeros un vlog de dicho evento, para que lo veáis un poquitín ya más de mi mano, así como un toque un poquitín especial, y un poquitín de retraso, y bueno, con un golpeo del esférico, Beckham me envidiaría, Pirlo me pide tutoriales a veces, y, bueno, se habla mucho de Shalanoglu, se habla mucho de Payet, pero realmente no quería desvelarlo hoy aquí, pero son básicamente... A ver, les mando consejos vía Twitter, ¿de acuerdo? Así que hay que ser humilde, hay que ser humilde, tampoco lo vais diciendo mucho por ahí, porque, oye, son unos chavales con una carrera ya bastante importante, pero, que sepáis que si queréis ver el golpeo sublime, si queréis ver un golpeo preciso, si queréis ver el empeine total con tres dedos, pues ahí estaré yo dando clases. Nada, chicos, lo dicho, reventad el like, compartid el vídeo, muy importante que lo compartáis con vuestros colegas, y recordad que el domingo os estaré esperando allí, para que nos echemos unas risas. Nos vemos, un abrazo a todos, y a ver qué tal se nos da el fútbol, chavales. ¡No! ¡Ay! 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 ¡A la lucha! 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 ¡Waje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Waje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra alguno, Parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.